Pescador del Paraná La niña del agua tiene, descama la cabellera Y una lágrima que moja la trenza de su leyenda La vida también es río que va golpeando la piedra La niña del agua tiene, descama la cabellera Tu guitarra pescadora tiene el cauce de tus penas Y hay un anzuelo clavado en tu boca de madera Pescador y guitarrero, la vida es como un dorado Que se no va de las manos cuando menos lo esperamos La niña del agua tiene, descama la cabellera Y una lágrima que moja la trenza de su leyenda La vida también es río que va golpeando la piedra La niña del agua tiene, descama la cabellera Pejador y guitarrero